Hola mis amores lindos, bienvenidos de nuevo a una clase de expresión artística. Mi nombre es Misara Cano y en esta oportunidad vamos a realizar una actividad integradora en la cual vamos a combinar dos técnicas que hemos aprendido acerca del estampado y por supuesto el entorchado. Para eso los materiales que vas a utilizar serán un tubo de papel higiénico, pintura, una hoja oficio, papel de china y por supuesto tu entusiasmo a la hora de usarlo. Así que busca tus materiales porque vamos al inicio. Bueno mis chicos, como escucharon vamos a realizar una obra de arte integrando dos técnicas que hemos aprendido acerca de lo que es el entorchado, que es esto, y el estampado utilizando lo que es un conito de papel higiénico. El primer paso va a ser que vamos a realizar lo que es el fondo para eso les recomiendo que en un papel periódico cubran su mesita para así no manchar y provocar accidentes. Luego, tomando nuestra pintura con el pincel, vamos a ir pintando. Ya que hemos terminado de pintar nuestro fondo, vamos a tomar un recipiente, ya sea un platito o bien una paleta porque vamos a estampar y crear lo que es un escenario del espacio. Te recomiendo que antes de utilizar tu conito recortes algunas partecitas como la que tengo aquí porque en base a esto vamos a ir creando siluetas y formas. Sumerjo mi conito en la pintura que yo voy a seleccionar de esta manera y empiezo a realizar. Bien, estos circulitos que acabo de hacer van a ser mis planetas y para realizar estrellas vamos a apachar de esta manera nuestro círculo y queda en la forma de la estrellita. Vamos a esperar unos minutos a que se seque para así a la hora de colocar nuestro entorchado podamos realizar los pequeños detalles. Como podrán ver, realicé algunos detallitos de puntitos para ir creando más el ambiente del espacio y ahora sí que está seco mi dibujo por medio del pegamento voy a ir realizando las diversas decoraciones. voy a dejar Excelente, cuando termine puedes retirar el papel periódico y nos va a quedar de esta manera, como puedes observar en ciertos detallitos he colocado lo que es el entorchado recuerda que cada vez que finalices alguna obra debes tomar una fotografía y subirlo a la plataforma Classroom en la semana número 8 del 3 de agosto al 7 de agosto luego deberás de guardar en tu folder tu obra espero que te haya gustado y pon mucho en práctica estas dos técnicas nos vemos en una próxima, chao